Tres horas con treinta minutos, a pocos metros del peaje que va hacia el aeropuerto hubo un hecho que realmente llamó la atención. Se trata de un tráiler y para ello vean las siguientes imágenes. Un tráiler que transportaba dos tractores y chocó contra un letrero luminoso. Al parecer la pala mecánica excedía los 4.5 metros permitidos, por lo que su altura alcanzó al panel del letrero que fue inclinado por el impacto. La empresa propietaria del letrero tuvo que cortar la estructura y retirar los restos para evitar mayores contratiempos. Mientras tanto el ingreso vehicular hacia el aeropuerto fue desviado. Los dueños alcanzan a los 60 mil dólares aproximadamente.